Bueno, una vez más estamos aquí con todos ustedes, ahora transmitiendo desde otra área, vean lo que es hermoso, lo que es divino, el mirar, el negoticarse, el poder mirar como es que la nieve aquí ha subierto completamente de nieve, toda esta área, estamos aquí transmitiendo desde Queens nuevamente, pero de otro punto, desde otro punto de aquí de Queens, estamos aquí en lo que es la avenida de Queens Boulevard, y miren, miren, para que ustedes puedan mirar como es que aquí ya está completamente más gruesa la capa de nieve, es un espesor más alto, pero bueno, siempre es lindo, es maravilloso el poder disfrutar de este bello momento, aunque ustedes no lo crean, que mucha gente dice que no le gusta, pero es grato, es hermoso el poder disfrutar de ver como cae la nieve, como se tapiza todo de blanco, toda la blancura, y pues, ¿por qué? porque es Dios, es Dios el que manda todo este tiempo, así como hay en algunas partes que no cae nieve, que está muy caluroso, que está muy frío, pues así mismo también aquí, a nosotros, que estamos disfrutando de este día, de este maravilloso y glorioso día, que hemos venido llenos de gozo, porque de verdad que es lindo, no encuentro las palabras como poder expresar todo el gozo, la alegría que se siente de estar agradecidos con Dios, porque todo es para bien, todo es para un motivo, una razón, aquí estamos, miren, una caminecita blanca, pero más blanca que nunca, las casitas cubiertas de esa nieve, de esta alfombra que el Señor nos ha mandado, que nos ha puesto el día de hoy, ¿verdad? para que nosotros caminemos, esto es, nosotros lo tomamos proféticamente, como decir que, que estamos caminando entre nubes, entre nubes de algodón, ¿verdad? pero de verdad que, que es maravilloso, miren, esto es una toma de, de fin, toda la área de Queen's, esta es la avenida Queen's Boulevard, como verán, pues, se ve sola, se ve desértica, estamos aquí enfrente de lo que es el mall, de aquí de Queen's, es una de las áreas que, que normalmente, pues, siempre está muy concurrida, mucha gente en las calles, pero, pues, que ahora, ahora toda la gente está en sus hogares, está en sus casas, descansando, y bueno, la fuerza del viento que nos está haciendo aquí, casi, eh, casi, casi, casi nos tumba, nos hace correr, caminar más rápido de lo que, de lo que nosotros queremos, no, no, es, es algo increíble, de verdad, es algo que no, no se alcanza a estar aquí, uno deteniendo, porque el aire es bastante fuerte, y, y bueno, aquí estamos, como verán, aquí casi, casi, estamos en una pista de, de hielo, y, bueno, pero aquí seguimos, luchando, 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 bueno, eh, por ahora, pues, los dejamos, estamos a punto de, de arribar aquí, a la casa del Padre Celestial, y, y bueno, pues, me tiramos de, de ahí, desde otro punto, un poquito más adelante. Disculpen ustedes, lo que pasa es que, tenemos que, ahora sí que remar contra marea, contra la marea, porque el viento está bastante fuerte, y, y, wow, de verdad que, no se puede uno detener, y bueno, no podemos tener mucho tiempo también en la, en la mano la cámara, porque se nos utilizan las manos, ok, bueno, más adelante, volvemos a echar con ustedes.